¡Hola! ¡Macoco! ¡Macoco! ¡Soy tu prima patota! ¿Qué haces? ¡Contesta! ¡Tarado! ¡Contesta! ¡Hola! Hola, sí. Espera, patota. ¿Sabes qué? Estoy poniéndome los Serpo 2 Pro Ultramax Turbo Diesel, porque si no, no escucho bien. Todos los sardos son putos. Todos los sardos son putos. Hola, sí. Ah, ya te escucho. ¿Qué decías, patota? No, que estaba encantado de hablar con vos, Macoco. Escúchame, decime. ¿Tienes alguna novedad? Sí, alguna novedad como cuál, che. No sé, ya tenés el título del libro que estás escribiendo para mí, mi ghostwriter, mi escritor fantasma, el libro mío, que soy yo la autora, pero que escribís vos, tarado. Bueno, escúchame, ¿ya tenés pensado el título? Sí, patota, mira, ya se me ocurrió. Podemos hacer uno que sea Flores explotadas en los jardines de San Isidro. ¿Qué te parece? Flores explotadas en los jardines de San Isidro y después le hacemos la precuela, emm, flores, emm, explotadas en los jardines de olivos. Ay, Macoco, por favor, Macoco, no se te ocurre más nada que eso, Macoco. Bueno, Patricia, patota, mira, teniendo en cuenta los recuerdos que tenemos de la infancia, ¿vos te acordás cuando jugabas con las muñecas? ¿Qué muñecas, Macoco? Sí, las muñecas esas, y las que le sacabas a tu hermana, ¿te acordás de las muñecas? Ah, sí, me acuerdo, sí. Sí, bueno, ¿te acordás que le sacabas el revólver a Tatita, el revólver que llevó a la campaña del desierto, el Tata, y le tirabas a las muñecas? Bueno, sí, eran unas muñecas horrorosas, lo menos que se merecían era pegarles un tiro. Ahora le tiro tiro a los negros. Escuchame, estoy contentísima, estoy contenta como Rothweiler con una pereza de una pata de cordero en la boca. Decime, patota, ¿por qué estás tan contenta? ¿Qué te pasó? Mira, le dije al colifa, al piantado, porque lo que tenéis que hacer es hacerle creer que las ideas son de él, ¿viste? Entonces le dije, ¡ay, qué buena idea, Javier, que tenés de haberlo traído para que sea asesor de seguridad a Schwarzenegger! Patota, ¿qué estás diciendo? ¿Swarzenegger? Sí, claro, le dije, es gobernador de California, es Terminator, ¿vos sabés que era Terminator? Schwarzenegger era Terminator, lo traemos acá y a ese mierda, todos los negros, todos los orcos, todos estos asquerosos que quieren hacer paro, huelga, manifestarse y pretenden querer comer. Así que, mira, si él es presidente, pero yo, gracias a mis votos, y si él tiene un Sturzenegger, yo me merezco un Sturzenegger, sí, un austríaco para cada uno, que él se quede con el Sturzenegger y a mí que me deje el que me traiga el Sturzenegger. Ay, bueno, Patota, mira, cada día estás más rara vos, sí. Bueno, mira, decime, ¿qué es el que hay para estas fiestas? Bueno, mira, ahora estaba dándole de comer a las criaturas que tengo en los estanques, viste, en la fuente, yo traté de estas fuentes que tengo en los parques, acá. Sí, ya sé, no todos podemos vivir como vos en un castillo en Grenoble que era de tu abuela, pero bueno, en fin. Sí, mira, vengo de darle de comer a los animalitos. ¿Qué animalitos? ¿Los pescaditos? ¿Qué tenés? ¿Una brótola? ¿Qué tenés? ¿Eso pescado dorado? No, sí, mira, lo que pasa es que vos sabés que a mí me molestaban todos estos hippies turistas que pasaban por acá y se me metían por los parques, en los jardines, y se ponían las patas en la... se iban a bañar a los... acá a las fuentes que tengo, viste. Entonces puse unos alligator que me hice traer de la Florida y cada tanto les voy y les llevo de comer algo porque si no vienen turistas se quedan sin comida, viste. Ay, Macoco, qué cosa la que decís, eh, vos, me parece que sos peor que yo. Decime, ¿cómo está la vaca? No le digas así a mi Duli. La vaca, Macoco, la vaca. Te dije que no le digas así a Duli. La vaca, no, a tu mujer, la dulce bilateral Martínez del Yunque, esa que te enganchaste por ahí jugando al polo. No, no, yo te digo de la... de la vaca, de la vaca con la que viajaste en el velero cuando te fuiste a Francia, así tipo Vito Dumas, viste, nada más que él salió de Costanera Sur porque en esa época era cool Costanera Sur, ahora total enegrada. Pero vos saliste del Dios Club de San Isidro en ese velero tuyo con la vaca. Esa, por esa vaca te pregunto, no por tu mujer. Bueno, sí, mirá, la vaca esa llegó bien, pero vos sabés que no fue buena idea llevarla porque no me dio leche en todo el viaje. Pero Macoco, ¿cómo se te ocurre ir en un velero desde el puerto de San Isidro hasta Marsella? Sí, bueno, pero vos sabés que para mí tomarme la lechita fresca todas las mañanas es indispensable. Yo no iba a hacer semejante viaje sin tomar leche fresca de vaca de campo, viste, le pedí a Tatita que me dé una vaca, una más o menos chiquita. Y bueno, parece que no le gustó, se le dio mal de mar y no dio leche, viste. ¡Ay, no me digas, Macoco, se te apunó la vaca! No, no, Patricia, no se apunan las vacas en el mar, les dan mal de mar, se marean, vomitan, cagan por todos lados y no dan leche. ¿Vos sabés lo que es estar limpiando el velero continuamente de las cagadas de la vaca, descompuesta? Bueno, Macoco, yo te llamaba no solo para saber del libro, no solo para cantarte de Schwarzenegger, que va a ser mi asesor, mi Terminator, sino para desearte una feliz nochebuena y una feliz navidad. Y a todos los que están mirando, les digo que festejen la navidad, festejen la nochebuena ¡Y no se les ocurra salir a la calle porque los voy a reprimir a todos, los voy a cagar a palos! Bueno, Macoco, que pases una linda nochebuena. Bueno, patota, una nochebuena para vos y para todos los que nos escuchan. Para todos, feliz nochebuena y feliz navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!